Mi hija ahorita está dormida Hola Austin, saludos desde Alza Bolivia Bien, gracias a Dios estuve un poquito atareado Hoy me tocó hacer la limpieza, bueno no terminé, dejé todo a medias Porque termino de hacer una parte pero mi hija se encarga de ensuciar otra Así que estoy limpiando una, luego otra, mi hija ensucia la otra Termino de limpiar otra y voy por el siguiente lado Y es un cuento de nunca acabar Hola Gabriela, saludos Igual Rafa, hola, buenas noches Saludos hasta Costa Rica Chicos, los que estuvieron ayer conmigo en las dos batallas, muchas gracias Les dije que no me iban a valer la batalla de ayer Porque llegué un poco tarde Y pues Me suspendieron, si se puede decir Para la siguiente batalla, así que no voy a estar Me acaban de escribir a otra, espero que sí Me la acepten A ver qué pasa Este Díganme qué hacen No, sí, no me lo hicieron mal No, sí, 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 no